... Presencia el ingreso de los pabellones de Guatemala, Alemania, Xochitl y Pérez y el Instituto Técnico de Gnosea. Atención, saludo, un. 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 Como siguiente punto, vamos a tener la entonación de nuestro himno más hermoso del mundo, el himno nacional de Guatemala, acompañada por la banda de la gobernación y todos los presentes. Atención, saludos, un. Música Música Por el pecho de nuestra esperanza, porque queda ya en toda paz, en estas manos alegres trabajan, bajo el ciclo de la libertad. En la cumbre de andos y canes, en esta vaca, bajo el ciclo de la libertad. Música 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 Música